Ya comienza Autores en Línea, noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra? Buenas tardes. Felices de Otros Autores en Línea. Agradecemos a todos los autores que han pasado desde el primer día y al público que nos acompaña y nos ve del mundo entero y nos escribe. Así que agradecerles, a veces nos piden los mails de los autores y algunos han conseguido trabajo, así que bienvenido sea. Sí, y además me encanta la cantidad de autores nuevos que se animan a pesar de todo a decir, bueno, me tiro a escribir y después veo cómo hago, ¿no? Y vos sabés que tuvo mucha repercusión el autor que tuvimos la semana pasada que tiene 22 años y 5 obras estrenadas. Es verdad. O sea, es un niño desde chico, ¿no? Sí, Grisuti, sí. Que le nació escribir, conoció todo lo que sea el teatro porque actuaba desde chico. Así que gracias a todos los que nos escribieron, que les conmovió la nota y dice que fueron, bueno, su obra, que no tengo acá los datos, pero que está llenando continuamente. Así hacía acá. 22 años. No, sí, el nombre sí, pero no recuerdo el teatro. Y así que, bueno, agradecerles a todos, agradecer a Argentores porque nos proveen muchísimos autores para ver este programa desde el primero al último, que vamos, ¿cuánto? Y casi 228. 228 con este 229, algo así. Lo pueden encontrar en la página de Argentores, www.argentores.org.ar. Y bueno, le damos una de las noticias de Argentores, si te parece, que se anunciaron, digamos, las obras ganadoras del certamen de obra de teatro de humor 2023 en La Pampa. El lunes 24 de julio fueron anunciadas las obras ganadoras del certamen nacional de obra de teatro de humor 2023 para las fiestas del gigomático mayor 7, número 7, séptimo, que cuenta con el auspicio de Argentores. El jurado determinó que las obras ganadoras son las siguientes. Primer premio, El Amigo Invisible de Emilio Ferrero y Juan Carlos Gallego. Segundo premio, Eterno de Javier Ahumada. Tercer premio, Quién mató a Gómez de Analia Laura Dapermat. La primera mención es La Orden de Paula Echalesú. Y segunda mención, La Bendición de la Comida Chatarra de María Inés Posdócimo. Tercer mención, Usted está muerto, de Nancy Lago. Cabe recordar que el certamen que se realiza con el auspicio de Argentores, INT, Fundación Solaris, CPE y la Secretaría de Cultura y de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, contó con más de 50 participantes de todo el país. Estas obras serán parte de un libro que se editará en la editorial Voces de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. El mismo está provisto que sea presentado en el mes de octubre en la sede de Argentores en Capital Federal, con la presencia de las autoridades de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. Y con esto termino, junto con las de Argentores. La representación de las obras está programada en la ciudad de Santa Rosa, la segunda semana del mes de febrero del 2024. Muy bien. Este es el programa 237. Ah, 237. Muy bien. Así que es el que estamos haciendo ahora. Perfecto. Bueno, hago un comentario nomás recordar que está el Proyecto de Ley Federal para la Producción y la Industria Audiovisual. Pueden entrar a espacioaudiovisualnacional.org.org. Y algunas de las propuestas o fundamentos del proyecto es, por ejemplo, el desarrollo y lanzamiento, corregir el viejo concepto de fomentar únicamente la producción, abarcando toda la cadena del proceso, desde el proyecto hasta su lanzamiento y difusión. Por otro lado, hay el costo medio, que es recomponer el costo medio, de manera que respete el espíritu con que fue creado, significando una verdadera referencia del costo de una producción audiovisual estándar. Bueno, todo este proyecto lo pueden leer ahí en espacioaudiovisualnacional.org. Fue elaborado por el EAN, consensuado federalmente y presentado por 23 diputadas y diputados de la Nación, con el apoyo de los gobernadores del Norte Grande, San Luis, Tierra del Fuego y Entre Ríos. Muy bien. Muy bien. Vamos a presentar a nuestro invitado. Sí. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien. Le damos la bienvenida a Pablo Silva. Pablo es productor, director teatral, es autor, adaptador, titular de Silva Producción Teatral, la primera productora de teatro independiente. Trabaja y produce en Madrid y en Buenos Aires. Es miembro de Argentores, es miembro de AADET, de la Asociación de Empresarios Teatrales Argentinos, miembro de la Asociación de Productores Ejecutivos de Artes Escénicas. Se formó con Francisco Javier en puesta en escena y dirección, con Roberto Saiz en dirección actoral, actoral, en literatura con Dalmiro Saenz y con Mauricio Cartún en dramaturgia. Además es psicólogo. ¿Eso te gusta a vos? Sí, me encantan los psicólogos cuando escriben. Y docente sobre producción teatral, ¿no? Sí. Es un gran referente. Bueno, trabaja en gestión cultural, siendo el responsable del Festival del Amor, colabora en el Festival de Poesía, en el Encuentro Pavlovsky, y produce el Festival Internacional de Teatro y Discapacidad, así como los festejos por el Día de la Discapacidad, y además coordina la plataforma de textos, autores argentinos, entre otras cosas, ¿no? Sí, muchísimos. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Alcantra? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, por favor, buenas tardes, bienvenido, ¿eh? Un placer hablar. Hace mucho que lo queríamos tener, pero estabas afuera y nos costaba comunicarme, así que bienvenido. Estoy ya te viniendo, estoy ya te viniendo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, contanos un poco, primero vamos a hablar del curso de producción escénica que vas a hacer ahora en Argentores. Primero vamos a hablar de qué se trata este curso. Buenísimo. Sí, hace mucho tiempo que trabajo en el tema de la docencia, digamos, de producción, y bueno, estaba pasando por el colectivo Adelante de Argentores, y como hace mucho que estoy trabajando con los autores, dije, tendría que buscar la forma de encontrar una especie de nicho más específico, porque siempre, obviamente, la gente de la producción lo tiene como un lugar muy alejado, ¿no? Siempre es reticente la gente a ir a los cursos de producción, ¿no? Porque es más difícil, es poco aburrido, siempre más, siempre la gente prefiere hacer otras áreas. Sí. Y se me ocurrió combinarlo, y desde el colectivo lo llamé a Dalmaroni y le digo, Daniel, tengo esta idea. Me dijo, ya, ya, mandame ya el colectivo. Ya lo programa. Qué bueno, qué bueno. Y así fue, la verdad. Me ayudó mucho a redondear un poco la idea de cómo sería darle una pausa para que el autor tenga una idea de producción, digamos. Claro, me gusta el título, ¿lo podés decir? Sí, sí, sí. Es el famoso ahí, lo inventamos ahí juntos, de la tablet a las tablas. Sí. Porque el autor siempre está, uno siempre supone un poco también en la idea de estar escribiendo y con la dificultad de concretar, ¿no? Claro. Pero me encantó el título, muy bueno. Qué bueno. Y ahí, ¿qué vas a explicar? ¿Cómo iniciarse en la producción? Sí, vamos a hacer un curso un poco más extenso. Habitualmente pueden ser, hago algunas conferencias que son más puntuales. Estos ya son como ocho horas y pico, casi diez horas de trabajo. Así que vamos a tener tiempo para desarrollar un poco los temas, ¿no? Más específicamente. Sí, es el ABC de la producción y cómo pensar un proyecto de una idea, de un texto y, bueno, cuáles son los caminos para tratar de concretarlo, de estrenarlo. Qué bueno. Más allá. Sí, decime. No, quería saber qué diferencia hay entre un productor general y un productor ejecutivo. Bueno, en general la idea de esa palabra, general, general, tiene que ver con el dinero. Las diferencias son el dinero habitualmente, ¿no? Ejecutivo el que ejecuta, general el que consigue o provee los ingresos económicos, digamos, ¿no? O sea, pone el dinero o no pone el dinero, ¿no? Mi vocación y mi idea, en principio, es como trabajar más en la producción artística, digamos, ¿no? Es un poco, si es necesario, trabajar con el tema del dinero, que tampoco es que me molesta, pero también estar en toda la parte artística del proyecto. En general no trabajo solamente por la cuestión de organizar el dinero, sino también, digo, quiero decir que si quiere opinar sobre el vestido de la actriz, pueda opinar, digamos, ¿no? Que tenga voz y voto en el... que sea un grupo artístico, un equipo artístico que se reúne para lograr un objetivo, ¿no? Y ahora últimamente estábamos hablando con algunos autores que, más que nada en cine o televisión, les llaman showrunner. ¿Es algo similar? ¿Es como ese productor que hace de todo un poco? Yo no sé exactamente la definición del showrunner, tengo entendido que tiene mucho peso y mucha decisión en casi todas las áreas de lo televisivo, no es un poco mi área. Yo creo que el productor artístico tiene que constituir con el director y probablemente con el asistente de dirección una especie de grupo primario que lleven adelante todo el proceso y todo el grupo, ¿no? Más allá de que haya un actor o diez actores y luego, obviamente, cinco, seis o diez artístico-técnicos de todos los rubros, ¿no? Vestuario, escenografía, iluminación, fotográfica, diseño, redes, comunicación, prensa, etc. Entonces, digo, al final son grupos de diez, quince, veinte personas. Bueno, tiene que haber una especie de pequeño núcleo que lleve adelante un poco la mayoría de las decisiones, acordadas, lógicamente, con algún sistema cooperativo, algún sistema de decisión, pero a veces hay decisiones que se pueden esperar y otras que no tanto, digamos, ¿no? Qué bueno, sí, es muy importante, ¿no? El trabajo. Muy importante. Y otra de las principales cosas que le pasan al productor es que es el culpable de todos los errores que hay, por lo menos en televisión, siempre la culpa es de producción, ¿no? Y no, y en el teatro también. Ah, ¿sí? Sí, por supuesto, en el teatro también pasa, ¿no? Sí, sí, en todos lados. Yo creo que por eso, en algún escrito que tuve sobre el tema es que es muy difícil sonreír siempre, la obligación es sonreír siempre, pero hay algún momento donde se te hace un poco más difícil, ¿viste? Es como, bueno, en la culpa que no viene la gente, no se viene de las entradas, sale mal la luz, arrope la tonografía. No hiciste la publicidad que corresponde, te dice. ¿No? Sí, vamos a recordar que esto va a ser todos los jueves de agosto, el 3, el 10, el 17 y el 24 de agosto, de 18 a 20 horas, en el espacio Encuentro, en Peña 2033 y se pueden inscribir a través de Cultura de Argentores. Pueden entrar a la página que está el flyer con todas las indicaciones. Por supuesto que es para los socios de Argentores, ¿no es cierto? Y para todo el público también que quiera concurrir, que tiene que estar metido dentro de todo lo que sean los autores, ¿no? O que estén estudiando o ese tipo de cosas. ¿Verdad? ¿Estoy bien? Perfecto. Bueno, así que acá tenés un alumno que va a ir, ¿eh? Que soy yo. Bueno, bienvenido. Sí, muy bien. Para representar el programa, me parece bárbaro, hay que saber un poco de cada cosa, ¿no? Pero lo bueno, vos en este curso, uno va a poder aprender, por ejemplo, desde el que tiene una obra escrita, cómo llevar la escena, cómo conseguir el teatro y ese tipo de cosas. Sí, exactamente. La gestión, digamos, lo que se llama gestión cultural, que es un poco eso, que tiene varias aristas y varios temas y subtemas, ¿no? Como todo. La idea es tratar de, no sé si vas a salir productor del curso, pero la idea es que puedas tener un poco una idea de cómo dar los pasos o a quién llamar en cada caso para aumentar la capacidad de gestión del autor, ¿no? Claro, le vas a dar herramientas, le vas a dar herramientas para comenzar. Acá muchos autores que están, muchos chicos que están estudiando en diferentes escuelas y todo eso, nos preguntan cómo, por ejemplo, presentar, ¿no, Alejandra? La primera vez sobre lo que ellos escriben, cómo se hace para ingresar al mercado. ¿Eso también lo vas a tratar? Sí, sí, eso es parte del tema, digamos, ¿no? Un poco de la fantasía que uno tiene, como, bueno, me voy a encontrar con Ricardo Harini, le voy a dar mi texto y seguro que le va a gustar, digamos, esa idea, digamos, loca que todos tenemos, ¿no? Sí, 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 qué lindo, qué interesante. Que puede pasar alguna vez, no digo que no, ¿no? Sí, sí, pasó. Acá hablamos con un autor que había escrito, era para cine, un guión, y él se imaginaba a Norma Leandro. Y ¿sabés qué lo logró? Hubo todo un arreglo, ¿no?, entre los representantes y todo por el cachet de Norma, y qué sé yo, y lo logró. Pero es uno en miles. Nosotros siempre decimos, con ese ejemplo, hay que intentarlo. Exacto, sí, 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 yo coincido en eso. Todos los caminos son buenos, sobre todo el que da resultado, pero bueno, habitualmente hay que tener una estrategia o una planificación o una pre-planificación para intentar tener la mayor cantidad de caminos, ¿no? Porque siempre son áreas... Nuestras áreas artísticas, bueno, ustedes lo saben, porque están en la radio, y ya eso tiene que ver con una tarea artística, y siempre es compleja el balanceo entre lo económico, entre el narcisismo de uno, la necesidad de reconocimiento, el tema de escribir en silencio horas y horas y horas, y bueno, en algún momento necesitas alguna palabra de aliento, alguna cosa, alguna señal, ¿no?, del mundo. Sí, y también estar alerta a todos los cambios, ¿no?, no quedarse... Nosotros empezamos hace cuatro años, más o menos, de una forma, y es como que tenemos que ir subiendo las redes, y o sea, te tenés que ir como amoldando lo que pasa. En los canales, aparte de la radio, ¿no? En el teatro es lo mismo. Lógico, todo va cambiando y todo se va sumando, y la tecnología es una herramienta buenísima, pero bueno, hay que saber utilizarla, ¿no? Sí, es verdad, y yo creo que para todo lo que sea el teatro, es una herramienta muy buena, yo lo que veo para el teatro independiente, ¿no?, que sale tanto... Totalmente. Es tan caro poner una publicidad en algún lado, vos lo sabés, Pablo, que es una herramienta que, pero al instante, Twitter, los voy a nombrar, Facebook o Instagram, que el teatro independiente, esa vez le contamos a la gente, no te haces millonario, ¿no es cierto? No, no. Es una forma de mostrar tu obra y hacerlo a pulmón. Después hay otra beta que acá también nos comentan algunos, que arman grupos, a lo mejor son tres o cuatro autores o autoras y arman una especie de grupo y hacen de todo un poco, ¿no? Y hay una beta importante que es el tema de los festivales o de mandar una obra a otro país, ¿no? De lograr ese acercamiento, en principio, bueno, a España o a Latinoamérica, ¿no?, por el idioma. Eso también es un tema aparte, ¿no? Sí. Sí. Creo que claramente es lo que hablábamos antes de la tecnología, ¿no? Creo que eso es lo poco, también se sostiene en esa idea, ¿no? Los últimos diez años ha cambiado la vida de los autores porque se puede mandar realmente a todos los países del mundo ahora, o sea, a todos los países del hispano, por el idioma, pero ha cambiado mucho, ¿no? Pero ¿y eso cómo lo haces? Por ejemplo, yo escribí una obra, la tengo acá en Argentina y quiero, no sé, que la conozcan afuera, en Colombia, en Venezuela, en España. Mirá, eso es un trabajo bien, bien de autor, yo no soy tan autor como eso, pero, por ejemplo, trabajé mucho con Robner, que estaba todo el día arriba de la computadora, siendo una persona mayor, o grande, digamos, mandando sus obras a veinte países diferentes, o sea, yo creo que no hay mucha más, ahora hay bastantes webs que reúnen la información, que es un, que, bueno, como, digamos, como el programa de ustedes también da esa información, también hay plataformas web, sobre todo españolas, que se ocupan de reunir toda esa información, ¿no? Sí. Ah, reúnen, pero reúnen los textos, ¿las obras? No, reúnen los concursos, digamos, o reúnen los platanos, o los festivales donde podés presentar la obra, o las editoriales que están aceptando textos para estudiar su edición, digamos, hay muchos caminos, ¿no? Ah, ok. Bueno, vos siempre estás entre Madrid y Buenos Aires produciendo obras, ¿hay mucha diferencia entre producir en Madrid o producir en Buenos Aires? La diferencia de la producción no es tanta, es enorme la diferencia de movimiento, de volumen. Madrid tiene 20 teatros y nosotros 200, ellos estrenan 100 obras y nosotros 1.000, hay una diferencia de volumen enorme. Y el teatro independiente no tiene el prestigio que tiene el teatro independiente en Buenos Aires. Ah, mirá vos. O sea, el actor que tiene mucha trayectoria o una trayectoria importante en Argentina puede hacer teatro independiente perfectamente y tomarlo como una cosa válida, bueno, hay mil ejemplos, ¿no? Sí, sí. De eso, ¿no? Hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente sí. En España es muy raro que un actor que ha trascendido o que su carrera haya llegado a niveles audiovisuales o televisivos o de plataformas o tiras haga teatro independiente. Claro, los que tienen esteraridad no hacen teatro independiente. ¿Qué lo ven? ¿Como un género menor? Sí, yo creo que es difícil la pregunta pero ha quedado como en un lugar un poco más como de aficionados o algo un poco, sí, un poco, no me gusta la palabra menor pero bueno, como algo más, quizás más amateur digamos en algún sentido, ¿no? Como más de prueba, más de estudiante. Más de laboratorio, ¿no? Más vocacional si querés en algún sentido o más para un actor que realmente está realmente pesando, que realmente está en primer año del estudio o segundo año de sus primeros estudios actorales. Qué bárbara la diferencia con Argentina, ¿no? Porque acá, como vos lo decías, hay muchísimos actores ya consagrados que a lo mejor hacen cine y después hacen obras en teatro independiente. Pero bueno, sí, desde Gerardo Romano haciendo una obra una vez por semana en el Chacareria, que bueno, un teatro un poco más grande pero digo, hasta Osmar Núñez haciendo diferentes obras, Ingrid Pelicor y no sé, gente que habitualmente está haciendo teatro independiente y tiene 50 años, 40 años de carrera, 30 años de carrera. Es verdad. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué se da eso en España? Con respecto a Argentina. No lo sé. Yo creo que por la locura que tenemos nosotros siempre la explicación es por la locura nuestra, ¿no? La pasión por hacer, por mostrar, por generar. Yo en todas las esquinas veo un café con gente haciendo proyectos, digamos, eso no lo ves en España. No lo ves ni en Madrid ni en Barcelona, digamos, no. Hay proyectos y hay movimiento y hay 20 salas lindas de teatro independiente. No es que no hay teatro independiente, pero quiero decir, no tienen quizás esa locura nuestra de que todos los fines de semana hay 10 estrenos, ¿no? Claro. Y allá los productores, con respecto a los productores, que, por ejemplo, acá en la calle Corriente hay obras que fueron a verlo al teatro independiente y los llevaron a un teatro más comercial, digamos. para mí todo es comercial, pero digo, ¿pasa allá también que se nutren del teatro independiente? No, no creo, porque los productores no van a ver el teatro independiente en general. El teatro independiente tiene mucha dificultad en Madrid de conseguir público, hay muy poco público. Por eso también no va la prensa, no va el prestigio, no van los actores que tienen trayectoria a ver sus compañeros. Es toda una rueda que nosotros ya tenemos que no nos damos cuenta instalada en Buenos Aires. Por eso Buenos Aires es la capital del teatro del mundo, claramente. Qué positivo lo que estás contando para nosotros, para los argentinos. Ah, positivo de Argentina. Claro, para nosotros, para los argentinos, obvio, y para la gente que nos está escuchando en el mundo, que nos está viendo. Sí, para mí claramente, no hay ninguna duda, ni siquiera Londres o Nueva York que tienen realmente un sector off también muy interesante, no tienen ni cerca la producción y la generación y las diferencias, digamos, de planos artísticos que tiene Buenos Aires. Claro, claro. Qué bueno. Vos en Madrid siempre producís en una misma sala o vas variando? No hay muchas salas en Madrid, me asocié con una sala que se llama Nueve Norte, que bueno, que ahora está buscando un nuevo local y trabajo en Nueve Norte, en el Umbral de Primavera, en el Off de la Latina. Tengo tres o cuatro salas, digamos, más amigas, digamos, en algún sentido, con la que ya establecí un vínculo de trabajo y de amistad y tengo esos lugares como referentes habituales. ¿Y cuántas obras por año presentás en Madrid? Bueno, hasta ahora, en los últimos años, estos que estuve más instalados, presenté 15, más o menos, o sea, unas cuatro por año. Ah, es bastante. Por lo general, las temporadas son cortas, son como acá, que acá son cuatro funciones a veces. cortísimas, cortísimas, son temporadas cortísimas porque ellos tienen la, una, como un sistema que funcionó muchos años que es el sistema de la gira, porque España es un país ideal para girar, es chiquito, casi redondo, con 500 kilómetros estás en todos lados, para todos lados, saliendo a Madrid. es muy apto para la gira, digamos, es muy sencillo, además, los medios de transporte son muy buenos, digamos, tuvieron, toda la vida, tuvieron la idea del bolo, digamos, de la función vendida como sistema de ganancia económica para las obras centrales. Los últimos años han tenido crisis y la crisis también ha afectado a todo el mundo, entre ellos, obviamente, España, se ha complicado esa situación, se venden muchas menos obras, hay muchos menos menos, 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 el cachete es mucho menor, se ha complicado toda esa situación, pero las temporadas en teatros oficiales son bastante parecidas a las de acá, de dos o tres meses, en teatros comerciales hasta que el producto resista comercialmente y el teatro independiente habitualmente pueden programar tres, cuatro funciones, seis, o sea, muy pocas funciones. Pero es verdad los otros, que bueno, ahí está acostumbrado a más, a temporadas más largas, si bien ahora también nuestra crisis porteña hace pensar en temporadas más pequeñas de las obras, ¿no? Sí, pero es verdad lo que vos contás que es muy fácil hacer giras en España, pues yo tengo un espectáculo que se llama Vale hacer lío para niños, sus protagonistas son Valeria Brito y Leonel Campoy y es mi coreografía, ese espectáculo se estrenó en Buenos Aires y en la pandemia ellos quedaron en Italia y se fueron a España y se quedaron a vivir, se quedaron a vivir y andan por toda la República de España con el espectáculo, les va muy bien en todos los ayuntamientos, por eso, sí, es muy fácil recorrer España, ¿no? y volver Estuve con ellos en Madrid Ah, mira qué bien, qué bien, bueno yo soy el coreógrafo Bueno yo soy el coreógrafo Ellos tienen mucha experiencia, sabe mucho del tema, tienen los dos mucha, mucha carrera teatral, así que tienen muchas ventajas Sí para poder hacer eso y son una compañía medio familiar, entonces sí, sí, creo que hay un duda Perfecto Este, pero están en esa situación de buscar como lugares, lleva mucho trabajo y es difícil, no es tan fácil, pero si le dedicas mucho tiempo y mucha energía, sí, podés armar caseramente, digamos, sin necesidad de tener quizás un productor de gira una cantidad de funciones vendidas que te vas dedicando y siempre va saliendo otra Y ellos son muy trabajadores, hacen lo que hacían acá, teatro independiente y le ponen todo, ¿no? Está bueno, bueno, qué lindo Sí, totalmente Bueno, ¿cuáles serían las, el ABC, digamos, del productor para empezar? ¿Qué es lo primero que tiene que ver? ¿Tiene que armar un presupuesto? ¿Qué es lo primero que tiene que ver un producto? La ABC es la birome siempre, la birome y el papel en general, ahora puede ser el celular, la gente que no le gusta escribir, a mí me gusta escribir todavía, me siento mejor con el papel y lápiz y un poco de plata en el bolsillo, en general siempre son esos tres temas básicamente. ¿Plata, la piscera? Después empezar a pensar que todo lo que no pienso antes de arrancar después me va a ir mal, entonces tengo que tener un sistema de previsión de fallas y de errores enorme, con muchísima, con muchísima anticipación todo, todo lo que no piense antes, ya después, ya cuando empezó la vorágine de la producción es muy difícil corregir los errores y habitualmente caro, entonces, digamos, nuestro trabajo es prever todo lo que puede fallar antes que suceda, claro, si no sucede, cala. Yo uso un dicho mucho que me contó mi padre que decía que el orden traía éxito, entonces me gustó eso, el lápiz o la lapicera, el cuaderno y la plata primero, por supuesto, para organizar. Porque con esos elementos ya podemos empezar a pensar, habitualmente, ahora ya que estamos en autores en línea, en mi general, la mayoría de los proyectos en los que me integro arrancan por el texto, ¿no? Entonces arranca por la cuestión de los derechos de autor, que es un tema fundamental para lectores y fundamental para, creo que para el curso, porque también va a estar bueno hablar con los autores, que a veces no lo tienen claro los autores tampoco, porque hay muchos detalles en los textos, los derechos, la adaptación, la música, la biografía, otros países, la venta de los derechos, bueno, es todo un tema que nos vamos a dedicar casi una clase a ese tema. Qué bien. Y probablemente venga Dalmaroni a colaborar en alguna clase con respecto al tema. Muy bien, porque él es un gran referente, ¿no? Hace teatro independiente mucho y conoce, por supuesto, todo lo que sea de autoría, ¿no? Todos los que somos de Argentorio, tenemos que, esa es nuestra misión. Y está bueno que lo hagas ahí dentro de esto, porque es verdad lo que vos decís, hay mucha gente que no sabe cómo se hace, qué es lo que te corresponde como adaptación, tanto sea de texto, coreografía, o de música, o lo que sea, buenísimo, te felicito, te felicito. ¿Hay una especie como, Pablo, ¿hay alguna especie como de manual de instrucciones? Sí, usamos un texto de un amigo que se llama Gustavo Schreier, que es un productor ejecutivo del Teatro San Martín hace muchos años, que tiene un libro que es un manual de producción teatral, el laboratorio de producción teatral 1, y lo uso como referente a algunos capítulos para tener textos, para que puedan tener un texto en su casa también después del curso. Ah, está buenísimo. Yo en una época era productora en una radio y hacíamos acústicos, y a medida que íbamos así, yo iba anotando como un manual de instrucciones de qué hacer, ¿no? Y a medida que pasaban cosas o imprevistos lo anotaba en ese manual, y después cuando venía alguien nuevo tenía ahí todos los pasos a seguir, desde mandar el mail avisando a técnica, desde el público, hacer las entradas, marques, o sea, y me parece que es re útil eso, aunque parezca... Es verdad, y es difícil, te tiene que gustar hacerlo, por eso él lo habla con pasión, porque le gusta hacer eso, y a mí también me gusta la producción, te aviso, por eso voy, porque siempre... porque siempre... Así que... Sí, son temas que, digamos, en general la gente le rehúye, yo creo que no es que tampoco voy a tener 30 nuevos productores en el curso, pero creo que los autores... Yo creo que vas a tener más de lo que pensás, mirá... Es una parte que va muy cerca al texto, porque si no el autor está generando textos en soledad, digamos, y es una tarea muy ardua, estar siempre solo y no encontrar la otra parte, que se cierra un poco la obra de teatro, el público, no la... Pero además es importante porque así yo sea el autor de la obra, es bueno tener ese conocimiento y sea otro el productor, porque así voy a poder saber si... Vos sabés que los autores les han robado mucho, ¿no? En muchos espectáculos, en general, ¿no? Siempre tratan de mover o en las entradas o en lo que sea si no lo controlás. Y esto que vos vas a hacer es darle otras herramientas de conocimiento, aunque él no haga la producción, ¿está bueno eso o no? Sí, sí, totalmente, no es que tampoco, por eso digo, no es que quiero que los... No es el deseo ni el objetivo que los 30 autores se conviertan en productores, pero sí, si conoces las herramientas y sabés cómo se mueve y sabés un poco cuál es su tarea, también podés colaborar en alguna parte o alguna zona o... Bueno, en general, yo he tenido muchos autores productores y he trabajado muy bien y el caso de Eduardo Rovner porque es el que más quiero, es uno de los que más respeté toda mi vida, pero trabajo día a día con los autores, bueno, obviamente cuando son de acá y cuando están vivos, pero creo que hay muchos autores que hacen mucho por sus obras, bueno, la mayoría creo. puede haber alguien, algunos es como que dicen que la parte económica no la quieren mezclar con el arte de escribir y entonces son un poco reacios, ¿no?, a eso. Les cuesta incluso dar entrevistas, no están para eso, dice que, bueno, nos ha pasado, ¿no?, que algunos dicen, no, yo escribo justamente porque no me gusta hablar, entonces es como que no quieren dar una nota porque prefieren escribir, o sea, hay de todo un poco, ¿no? Lógico, sí, también convengamos que el autor tiene que estar completamente loco para ser autor en Argentina, o sea, no hay ninguna duda que es la profesión más difícil del mundo, entonces, no, no esperemos, pero yo no espero alumnos normales, no, muy bien, muy bien, ya sé que, ya sé con qué bueyes voy a arar, digamos, pero a mí me encantan porque trabajo con ellos y bueno, y vengo también de familia de autores y entonces nada, me siento cómodo con ese tipo de locuras, una locura bella, una locura poética, entonces es una locura que me gusta trabajar. Con respecto al dinero, tenemos un capítulo, una parte que vamos a dedicarnos al tema del dinero, yo coincido con la idea que el dinero no es lo importante, pero también coincido con la idea que el dinero es lo importante, entonces trato de que no sea el paraguas de todo el curso, pero sí que tenga su espacio y su momento necesario porque entiendo que hay que pagar la cuenta. Es un elemento también dentro de la producción. Es un elemento dentro de la producción. Van de la mano, evidentemente el teatro independiente como ustedes dijeron no es el objetivo central, pero es parte del tema también está bueno, me parece, no tenerle miedo en algún sentido. lo del autor hablando en cámara eso ya no lo sé tanto, eso ya lo sé de cada uno. Pero digo, es importante el dinero cuando no vas a un teatro que te quiere hacer el 70-30, sino que te cobra un seguro ya de entrada, ¿viste? Vos sabés que hay muchos teatros que hacen eso, que está muy bien, está muy bien porque hay que mantener los teatros, la luz es cara, todo es cara. Recuerdos, diferentes arreglos, ¿no? Pero digo, está bueno conocerlos para saberlo también. Sí, sí, sí. ¿Vos piensa que este precio? Yo siempre pienso. La información te ayuda a poder pensar, yo creo, básicamente, esa es la idea. Es verdad, es verdad. Sí, sí, y otra parte importante también es la difusión o dar a conocer el proyecto para que la gente se entere que existe la obra. Sí, es lo que ustedes hicieron al principio, claramente, digo, esto es una forma también, digo, estamos acá en la radio hablando y las redes y ustedes también tuvieron que ayornarse y todos nos tenemos que ayornar en los medios de comunicación y las diferencias y la prensa porque cada vez hay menos diarios y se venden menos papel y las redes tienen un papel fundamental y la publicidad, qué costo tiene. Bueno, todo esto dentro de esta historia, ¿no? Es verdad, yo creo que todas las nuevas tecnologías hoy sirven muchísimo al teatro independiente, lo vuelvo a repetir, porque este programa y esto que estás hablando vos el viernes está en la red de la página de Argentores para el mundo, no solamente para Argentina y así se va generando, cada uno baja el programa, lo sube, estamos saliendo por YouTube en este momento y por Facebook Live, ¿no es cierto? y hay muchísima gente escuchándonos y mirándonos, ¿o no? Por eso digo, para el teatro independiente yo lo tomo como un arma importantísima porque antes tenías que rogar que te pongan, no sé, dos centímetros en un diario o lo que sea, ¿viste? O no, seguimos igual, no se ha mejorado eso, pero digo, para avisarle al público que le encanta el teatro independiente acá en la Argentina que va a haber, es una forma de difusión todo esto. Sí, sí. Totalmente. Sí, ahora vamos a implementar, estamos en eso, una herramienta que se llama Elephant que tiene que ver con la inteligencia artificial. Lo que hace esto es, toma el programa, el video, ¿no? en YouTube, toma el programa y hace un resumen de todo lo dicho y lo escribe en 10 segundos. En 10 segundos te van a escribir lo que vos estás diciendo. Lo más importante, no todo. lo más importante, sí. Y entonces, ¿qué dais? Hay que decir cosas inteligentes, entonces. No, eso lo decide la máquina, La máquina. El software, seguramente. Claro. El software. A ti iba a preguntar qué opinas del problema que tienen, bueno, digamos, de la protesta que hay en Estados Unidos con los guionistas. No sé mucho del tema como para opinar, entiendo que son, me creen, que han sido siempre muy fuertes, este, y reclaman ciertos derechos, pero no tengo detalles como para poder, no tengo una opinión así muy formada. No sé ustedes qué piensan, pero... No, yo pienso que yo estuve analizando y leyendo un poco lo que pasó y la verdad que tienen razón las grandes productoras, o sea, Disney, todas han ganado millones y millones de dólares los directivos y a los autores le siguen pagando mucho menos. Mucho menos. y no solo que le pagan menos, sino que ahora le redujeron el staff, entonces, donde había ocho guionistas le dijeron, no, esto ahora se hace con seis guionistas. El mismo trabajo con seis. y bueno, todos esos reclamos... Y aparte es una industria, ¿no? Para nosotros es algo lejano, nosotros seguimos haciendo todo artesanalmente, creo, tanto en las películas como en las series que vienen de Argentina, habitualmente hay, sí, hay un equipo, pero muy pequeño, en general, creo, incluso en lo audiovisual, ¿no? Sí. No es mucho más, pero bueno, como siempre con cosas más artesanales, no me toca las grandes equipos de guionistas. Sí, bueno, acá en Buenos Aires se pronunciaron un poco a favor de los guionistas, hicieron una protesta en Netflix, en la puerta de acá, en Palermo, un par de... Tu bolsada, también estuvimos presente con el sindicato de autores, apoyando. Porque es una manera también, ¿no? De alertar al mundo, ¿no? De los guionistas, como que el guionista siempre está ahí abajo, ¿no? Y no solo pasa en Argentina, nos damos cuenta que pasa en todos lados. Pasa en el mundo entero. Sí, es lo mismo que hablamos antes con respecto al tema de los derechos, el famoso tema basado en la idea de... Y el que pone la idea es un productor... Ese tema es muy fuerte, la idea de... que te dijo, poneme... Y tiene el 5% o la mitad de los derechos, ¿no? Es verdad, muy bueno que lo recuerdes a eso. Una costumbre que quedó ya instalada durante muchísimos años. A ver, pero eso, ¿cómo es? Por ejemplo, yo agarro y digo, Pablo, mira, tengo una idea de que hagas una novela o una obra de teatro sobre la, no sé, la madre y la hija que compiten por el mismo amor. Punto. Entonces ahí yo... yo escribo la obra y los dos compartimos los derechos de autor. no. Sí, por eso le dije, qué bueno que lo trajiste a la mesa nuestra, porque nadie lo dice. Muy bien, muy buen, muy buen tema. Pero eso es horrible. Es un tema complejo, digamos. Sí. Habitualmente, el que dice, tengo la idea, también tiene la plata. Ese es el tema. Claro. Sí, sí. Encontraron ahí una beta. Claro, no, te da los fierros si querés filmar o te da el teatro. No, pero eso en cine pero teatralmente te da. Bueno, no, eso... Sí, teatralmente es menos común, digamos, ¿no? Pero creo que en lo audiovisual fue muy común. Pero sucede, teatralmente. Sucede. Sí, sí, creo que sigue sucediendo. Sí, sucede, sucede. Porque hay productores que se han puesto de coreógrafos, te hablo en mi rubro, ¿no? Para cobrar los puntos de reatores o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y el... Es un tema difícil. Sí, difícil porque el autor cede porque dice, bueno, antes que no vea la luz por lo menos cobro algo, ¿no? Sí, porque tiene trabajo, porque es una oferta de trabajo en algún sentido que tiene unas condiciones que técnicamente podrían ser un poquito grises legalmente, llamémosle para decirlo de alguna manera. Sí, sos muy amable en llamarlo gris. Sí, hablemos bien en español. Pero bueno, digamos que la idea la puede tener cualquiera. Lo difícil acá es sentarse y escribir... Y escribir los personajes y todo lo que hay que hacer para hacer una buena obra de teatro. ¿Tenés alguna idea o algún sueño de alguna vez montar una obra, antes hablábamos de Darín o Norma Leandro, con alguien así que vos digas me gustaría producir a esto? pero estoy muy abierto a lo que la vida me va trayendo, en general, bastante permeable. Ahora estoy trabajando en un homenaje a Dalmiro Sáenz que sería para el 24 y estoy viendo a ver cómo organizarlo y me gusta, es una figura importante para mi vida y estoy trabajando con la gente del Centro Cultural la cooperación para ver cómo armamos algo, no sé si exactamente una obra de teatro pero una obra de teatro que tenga también una presencia de los autores, mira, justo también estamos hablando de autores, que haya un autor por función para hablar de alguna anécdota con Dalmiro, bueno, estoy viendo a ver cómo lo armamos. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Dalmiro creo que vivía por congreso, ¿no? Sí, toda la vida, frente a la plaza. Vivió ahí, yo me acuerdo un libro de él que tiene un montón, pero había un libro de él que era ¿Quién yo? Sí, se sigue haciendo bastante. Ah, sí, que era un juicio y todo el tiempo decía ¿Quién yo? Y hay una parte en donde era un hombre muy pobre y resulta que el único trabajo que le quedaba de tan harapiento que estaba era hacer de espantapájaro y después le fue muy bien entonces empezó a vestir mejor y perdió el trabajo. Perfecto, bien, le admiro. ¡Qué bueno! Sí, bueno, porque hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que lo ha hecho en teatro, Marcelo de Belli me estuvo hablando también para hacer algo con eso porque también él trabajó mucho cuando empezó con quien yo todos los actores muchos han pasado por quien yo o sea, una obra que se ha hecho 30 años casi ininterrumpidamente en colegios, en provincias, en diferentes lugares y la idea la idea sería hacer una especie de homenaje pero con algún sostén teatral y con algún sostén autoral eso está buenísimo qué buena idea estoy con eso estoy con ganas desde acá te apoyamos ni bien tengas la fecha me pasas todo gracias gracias por supuesto ya tenés un programa acá que te apoyamos en todo bueno, gracias siempre es bienvenido y de tu apoyo el trato independiente es importante sí, por supuesto sí, sí, sí y nosotros tenemos también contactos con algunos autores de Chile de Colombia de España también más que nada nos conocimos a través de Twitter viste que hay grupos de guionistas y ahí nos relacionamos un poco para también difundir lo que hacen ellos ¿no? sí, sí genial buenísimo nosotros bueno ya lo nombraron pero tenemos la plataforma de autores argentinos que es un poco quería hablar de eso con los que trabajamos habitualmente Patricia Suárez Héctor Levy Daniel bueno, el mismo Dalmaroni Miguel Geldiani o sea, una serie de autores casi diría amigos con los que tratamos de hacer cosas en Argentina y en el exterior sobre todo mira, qué suerte que la nombraste ayer estuve con Patricia Suárez le encanta este programa pasó hace mucho por nuestro programa y nos felicitó porque te cuento para que lo sepas por ahí no lo sabes somos líderes en este horario como un es el único programa que da de autores para autores en la Argentina genial así que nos felicitó me regaló un libro así que le paso la nombre y le agradezco pero vamos a repetir estoy haciendo con ella una obra que se llama Estropicio de una versión que hizo sobre Ibsen una adaptación justamente de Patricia sobre Edda Gabler de Ibsen en el método Cairos ahí en El Salvador 45.30 los viernes a las 20.30 está la obra muy lindo el trabajo de Patricia la verdad que es una adaptación brillante desde mi punto de vista Patricia no para de escribir debe tener como mil obras es incansable es incansable Patricia así pero además si miren es como esto hablaste de la idea yo le digo no a mí me gustaría hacer una obra sobre la guerra que vienen dos soldados dame una semana o sea en una semana es como si fuera una especie de ella inventó la inteligencia artificial antes que totalmente sí 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 no hay si no la otra respuesta es decir yo tengo una que habla de eso claro es una cosa increíble no no es bárbaro me regaló su currículo completo que son como 25 páginas no sé cuántas obras y cuántos libros tiene es incontable sí me regaló este libro mirá de paso se lo agradezco se llama La Tarántula que es una obra de teatro no sé si se ve ahí que está en cartel no sé si vos la estás mirando acá así que se lo quiero agradecer porque nos mandó Alejandra y a mí bueno lo dio a mí personalmente y se lo de paso que la nombraste mirá justo tenía para decirle gracias antes de despedirnos me nombrás de vuelta a la página de los autores argentinos como es autoresargentinos.com ahí está es fácil autoresargentinos.com es como una base de datos de autores con sus obras sí está bueno hay dos tres obras de cada autor habrá unas cien obras online más o menos qué lindo porque es bueno para consultar cuando uno está buscando teatro pero eso hay que difundirlo por supuesto ahora lo vamos a difundir nosotros porque la verdad que no nunca nos llegó nada nosotros hay que difundirlo por todos lados que la gente empiece a entrar ahí por supuesto ahora lo vamos a gracias muchísimas gracias bueno y entonces también quería antes de cerrar que está la obra Severino está en cartel todavía ¿no? en el Centro Cultural de la Cooperación con la autoría de Gabriel Rodríguez Molina que lo tuvimos acá sí estuvo con nosotros nos invitó muy bien autor muy talentoso y muy joven sí acá de cubrir 30 años o sea muy muy joven es de La Plata ¿no? de Platense de Platense qué bien que habló me acuerdo el día ese habla muy bien muy bien brillante nos contó toda la historia de Severino impresionante yo no la conocía así en profundidad bueno esto está a los viernes 2230 en Corrientes 1543 que es el Centro Cultural de la Cooperación así que también recomendado producción ejecutiva de Pablo Silva y la producción de Silva Juan Manuel Correa un actor también extraordinario que merece que lo lo conozcan porque es sí tal cual Juan Manuel Correa y el director es Mariano Docena también así que bueno tenemos mira eso es tropicio tiene de todo chicos tenemos el curso tenemos los libros tenemos de todo el curso terminamos con el curso el curso que es ahora es gratuito sí por supuesto de 18 a partir de las 18 horas ¿verdad? los días jueves los días jueves este en jueves 3 jueves 10 17 y 24 de agosto en el espacio encuentro de Peña 20 33 así que se pueden inscribir entra en la página Argentor www.argentores.org.ar y allí van a encontrar el flyer que dice consejo de teatros de Argentores curso de producción escénica para autores de la tablet a las tablas me encantó ese título muy bueno me encantó así que ahí van a encontrar todo para que es muy lindo ¿cómo? lo conocen en el nuevo espacio de Argentores el espacio encuentro maravilloso de paso van a conocer tal cual bueno Pablo mucha suerte cuando tengamos algo te vamos a avisar para que nos produzcas nuestras cosas por supuesto sos nuestro ídolo un beso hasta luego dale chau chau gracias muy bien Raúl nos vemos la semana que viene con otro autor o autora o autora hasta luego esto fue Autores en Línea nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde Autores en Línea